Hola, muy buenas queridos alumnos y... ¿Eh? ¿Y mi ordenador? ¡Mi Darth Vader no está! ¡Me han robado! Pues sí, queridos alumnos, esta es la cara de tonto que se te queda cuando te pasa algo así. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues supongo que recurrir a la justicia. Por cierto, ¿sabéis que la justicia y las leyes surgieron en Mesopotamia en la Edad Antigua? Sí, para juzgar a aquellos que, como ese misterioso ladrón, robaban o cometían delitos contra sus vecinos. Espero que se me quite esta cara de tonto antes de ir a la policía. Ay, mi Darth Vader, ¿dónde estará? ¡Hola! ¡Muy buenas, queridos alumnos! Ahora sí, ahora sí podemos continuar la clase porque afortunadamente he podido recuperar mi ordenador y mi Darth Vader. ¡Muchas gracias, profesor! Y en el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando Mesopotamia, una de las cunas de nuestra civilización en la historia antigua. Y vamos a abarcar muchas características de este periodo en este lugar en concreto. Sociedad, economía, cultura, religión, arte, etc. ¡Agárrate que el viaje de hoy va a ser movidito! ¡Adelante! Mesopotamia es una de las cunas de nuestra civilización. La estudiamos no solo porque era una de las más importantes civilizaciones de la historia antigua, sino por todo lo que significó. En Mesopotamia se encuentran las bases de la escritura, de la justicia, de la literatura. Por eso la estudiamos. Así que pensad que cuando estéis estudiando Mesopotamia estaréis estudiando el porqué de algunas de las cuestiones más importantes de nuestra sociedad actual. Recordad que tenemos que preguntarnos siempre el porqué de lo que estudiamos y no memorizarlo sin saber cuál es su importancia. Después de esta breve reflexión vamos a comenzar con el vídeo. Lo haremos empezando a estudiar la sociedad de Mesopotamia viendo cuáles eran sus características. Lo primero que tenemos que saber es que la sociedad de Mesopotamia era una sociedad jerarquizada. Y este concepto es clave y tenemos que aprenderlo muy bien. Una sociedad jerarquizada o una sociedad con jerarquía es aquella en la que nos encontramos diferencias muy grandes entre algunos estratos de la sociedad. A la cabeza de la sociedad mesopotámica nos encontramos al rey, el cual tenía un poder absoluto que provenía de los dioses y que era además hereditario. Es decir, pasaba de padres a hijos. El rey además era el sumo sacerdote. Y recordad que en el vídeo anterior veíamos como las ciudades-estado eran gobernadas tanto por los reyes como por los sacerdotes. A ello lo llamamos teocracia. El rey aglutinaba todos los poderes, el militar, el político, el religioso... Y además tenía la potestad de administrar justicia. Por debajo del rey nos encontramos en la escala de la sociedad mesopotámica a la nobleza y a los sacerdotes, aquellos que gobiernan junto a él y forman parte de la clase privilegiada. También como grupo privilegiado, aunque en menor medida nos encontramos a los comerciantes y escribas, aquellos hombres libres que eran muy bien valorados y que tenían mucha importancia debido al conocimiento y al saber que atesoraban. El grueso de la población estaba formado por los campesinos, ganaderos y artesanos, un grupo de no privilegiados que pagaba impuestos por su trabajo y que sustentaban la alimentación del resto de la sociedad mesopotámica. Y por debajo incluso de los campesinos y ganaderos nos encontramos con la última de las capas de esta sociedad mesopotámica. Hablamos de los esclavos. Los esclavos solían ser prisioneros de guerra o personas con deudas que no eran libres y que trabajaban sin obtener un salario o prácticamente sin ningún tipo de sueldo. Hasta aquí las características de la sociedad mesopotámica, que como ya sabemos es una sociedad jerarquizada formada en la cúspide por el rey y pasando por diversos estratos hasta los esclavos. ¿Cómo se ganaban la vida todas estas personas desde los más altos hasta los más bajos estratos? Vamos a estudiarlo todo ello en la economía mesopotámica. Recordad, cuando hablamos de economía en algunas de las etapas de la historia que vamos a ver, nos referimos al modo en que las diversas civilizaciones se han ganado la vida, es decir, han realizado actividades económicas para su supervivencia. Y en el caso de la economía mesopotámica, como no podía ser de otra manera, se basaba fundamentalmente en la agricultura y la ganadería, la cual era la principal actividad económica. Como característica principal, tenemos que saber que la tierra, es decir, aquello que daba frutos y que daba de comer a toda esta población, era propiedad de las ciudades-estado, es decir, del estado administrado por el rey, los sacerdotes y los funcionarios. También nos encontramos con importante actividad artesanal. Destacamos la arfalería, la lana o el trabajo, por ejemplo, del metal. Además, como Mesopotamia era una civilización muy rica, en la que muchas ciudades entraban en contacto con otras, el comercio era también muy importante, debido fundamentalmente a la acumulación de excedentes, como ya hemos visto en vídeos anteriores, y que hizo de los comerciantes un grupo privilegiado, con muchas riquezas y poder político en el estado. Como última característica de la economía de las ciudades-estado mesopotámica, tenemos que saber que todas estas actividades económicas estaban controladas por el estado, el cual cobraba unos impuestos a agricultores, artesanos y comerciantes. ¿Y qué hacían las ciudades-estado mesopotámicas con estos impuestos? Pues mantener a las clases privilegiadas y realizar grandes obras arquitectónicas, como veremos al final de este vídeo. Oye, ¿no suena un poco la actualidad, por cierto? Pero Mesopotamia no es importante por las características que hemos visto hasta ahora, sobre su sociedad y su economía. ¿Por qué? Pues porque realmente ya nos encontramos en la historia con algunos lugares en los que se reproducen estas mismas características. Reyes muy poderosos que controlan la población y una población sumisa que se dedica en su mayoría a la agricultura y a la ganadería. Mesopotamia es importante por todo aquello que significó para la civilización actual, aquel desarrollo cultural tan importante que empieza cuando comienza a utilizarse la escritura. Todo ello vamos a estudiarlo viendo cuáles eran las características de la cultura y la religión mesopotámica. Porque la civilización mesopotámica se caracteriza por el grandísimo desarrollo cultural que alcanzó. ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones culturales que tienen gran importancia aún hoy en día? En primer lugar, como ya estudiamos en el vídeo anterior, la aparición de la escritura. La escritura fue inventada en Mesopotamia por los sumerios para llevar la contabilidad y la administración de sus finanzas. En primer lugar, era una escritura pictográfica, es decir, se basaba en dibujos. Dibujos simplificados que reproducían animales, objetos o personas. Pero poco a poco, las necesidades de estos estados hicieron que esta escritura fuese cada vez más dificultosa. Y por ello apareció el segundo tipo de escritura mesopotámica, el más importante. A este tipo de escritura la llamamos escritura cuneiforme, basada en signos y no en representaciones pictóricas. Estos signos representaban sonidos y sílabas que se agrupaban para formar palabras. Es decir, una de las bases de nuestro sistema actual de escritura que se basa en sonidos y no en dibujos. A la escritura cuneiforme se le llama así porque se escribía utilizando una caña cortada en forma de cuña sobre tablillas de arcilla cruda. Luego, una vez terminado de escribir, se cocía estas arcillas para endurecerlas. Pero los avances culturales de Mesopotamia no se quedan en la escritura porque la escritura fue el paso que dio lugar a muchísimas transformaciones en la cultura. Por ejemplo, debido a la invención de la escritura aparece la primera literatura. Es decir, obras literarias en las cuales empiezan a contarse por escrito historias de la mitología mesopotámica. La obra más importante de esta época es el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh narra las aventuras de este rey de Uruk en busca de la inmortalidad y cuyas gestas le convertirán en héroe y en dios. Esta es la primera narración conocida de la historia y Gilgamesh el primer héroe de acción, siendo inspiración para los mitos posteriores de, por ejemplo, Hércules o Ulises. Asimismo, la escritura permitió también la aparición de los primeros códigos de leyes. La justicia y la ley fue una de las principales aportaciones de Mesopotamia a nuestra civilización. Debido a la dificultad para gobernar estos reinos cada vez más extensos, aparecieron los primeros códigos en los que se ponían por escrito las leyes. El primero de ellos es el código de Hammurabi. Toda una proeza histórica y uno de los objetos más importantes de toda la historia de la humanidad. El código de Hammurabi fue elaborado por este mismo rey de Babilonia en el año 1750. Hammurabi fue uno de los principales personajes de la historia de Mesopotamia y fue famoso debido a sus conquistas militares. Pero no solo por eso, sino también por el código de leyes que lleva su nombre. La fama de Hammurabi creció con sus conquistas, pero realmente obtuvo su grandeza con su interpretación de la justicia. Y se basa en la ley del talión, o como dice el dicho, el ojo por ojo y el diente por diente. Por ejemplo, si un señor ha reventado un ojo de otro señor, se le reventará el suyo. El código de Hammurabi puede visitarse en el Museo Louvre de París. Y os garantizo que pone los vellos de punta el estar frente a un objeto tan importante en la historia. Las necesidades de administración de unos estados cada vez más poderosos y extensos hicieron también que apareciesen otro tipo de inventos. Por ejemplo, el calendario. Debido a la necesidad de regular la economía, por ejemplo, las cosechas, etc. Se creó el calendario de 12 meses lunares de entre 29 y 30 días. Es decir, prácticamente nuestro calendario actual, que apareció ya con los sumerios, la primera civilización mesopotámica. Los cuales, aparte de dividir el año en 12 meses, también dividieron los días en 24 horas y los minutos en 60 segundos. ¿Os suena de algo? Las necesidades económicas también dieron paso a la aparición, por ejemplo, de las matemáticas. Es decir, de un sistema de cuentas para llevar convenientemente la administración del estado. Por ejemplo, una de las principales aportaciones matemáticas de los mesopotámicos fue la aparición del sistema numérico sexagecimal. Este sistema de cálculo se basa en contar cada una de las falanges que tenemos en una mano, llegando a 12, y utilizar la otra mano para llegar con ello a la cifra de 60. Aún hoy utilizamos el sistema sexagecimal para contar los minutos que tiene una hora o los segundos que tiene un minuto. Y por último, en cuanto a la cultura, podemos decir que los mesopotámicos fueron los primeros en estudiar y ordenar los astros, dando con ello comienzo a la aparición de la astronomía. Una vez hemos visto cuáles eran las principales aportaciones culturales de Mesopotamia a la historia, vamos a continuar estudiando su cultura, centrándonos en las características de su religión. Lo primero que tenemos que saber es que Mesopotamia tenía una religión politeísta. Es decir, que adoraban a muchos dioses. Y cada ciudad tenía sus propios dioses principales. Por ejemplo, podemos destacar a Marduk, el dios de la creación. A Shamash, el dios del sol, el cual aparece junto a Hammurabi en el código que lleva el nombre de este rey babilónico. O por ejemplo, Istar, la diosa del amor, de la guerra, de la vida y de la fertilidad, una de las más veneradas de la civilización mesopotámica. La mitología de los dioses mesopotámicos es fascinante, os lo garantizo. Y no podemos adentrarnos en ella en profundidad debido a su complejidad. Pero os animo a que busquéis información sobre ello. ¿Cómo se rendía culto a todos estos dioses? Pues, en primer lugar, se hacía en el templo. Aquel que, como ya sabemos, ocupaba el centro de la ciudad. Y era dirigido por los sacerdotes. Todo este complejo sistema religioso se sustentaba gracias a los impuestos que pagaban ganaderos y agricultores. Es decir, las clases no privilegiadas. Y por último, vamos a terminar este vídeo viendo cuáles son las características del arte y la arquitectura mesopotámica. Porque no es muy difícil apreciar que los mesopotámicos alcanzaron un grandísimo nivel en el dominio del arte. Sobre todo de la arquitectura. La mayoría de las construcciones mesopotámicas, por ejemplo las casas o algunos templos menores, se construían en adobe debido a la dificultad para obtener piedras. Que se reservaba para las más importantes construcciones. ¿Cuáles eran estas? Pues, como ya sabemos, en primer lugar, el templo. El cual ocupaba el centro de la ciudad y se erigía para dar culto a los dioses. Los templos mesopotámicos tienen una forma muy característica de pirámide escalonada. Lo cual es llamado Ziggurat. ¿Dónde vivían los reyes, nobles o altos sacerdotes? Pues en los palacios. Aquí podemos citar, por ejemplo, a los jardines colgantes de Babilonia. Que formaban parte de un palacio que eran una de las siete maravillas del mundo antiguo. La civilización mesopotámica inventó una de las bases de las construcciones arquitectónicas futuras. El arco y la bóveda. Aquello gracias a lo cual pueden sostenerse muchísimas construcciones actuales. También construyeron grandes murallas y puertas con las que proteger su ciudad. Por ejemplo, tenemos que citar a la puerta de Istar, la puerta principal de la ciudad de Babilonia. Y por último, en el arte podemos destacar algunas manifestaciones artísticas como la escultura o los relieves. Que se usaban tanto como propaganda de los reyes para hacer ver sus logros. Como para también poner en relieve a los principales dioses de la ciudad. Durante el verano de 2016 hice un viaje a París. Y en el Museo del Louvre pude visitar algunas de estas principales manifestaciones arquitectónicas de Mesopotamia. Traídas hace muchísimos años para deleite de los visitantes de este museo. Da la sensación de encontrarnos en un auténtico palacio mesopotámico. Si tenéis oportunidad de ir a París, os lo recomiendo muchísimo. Y hasta aquí hemos llegado con este repaso breve pero intenso a las principales características de la civilización mesopotámica. Espero que os haya gustado y que os siga interesando esta civilización tan importante para entender nuestro presente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!